El Departamento para la Prosperidad Social brindó una orientación a todos los alcaldes de la provincia con el fin de fortalecer el programa nacional Más Familias en Acción y del cual Ocañe cada una de las localidades está aportando un funcionario como enlace. Durante una mesa de trabajo realizada en el Salón de Gobierno, se direccionó y orientó a los alcaldes y sus enlaces para enrutar todo lo que tiene que ver con el programa con el fin de que las comunidades beneficiadas tengan una mejor prestación del servicio. La funcionaria del Departamento de la Prosperidad Social dejó a los alcaldes como responsables para que el programa salga adelante a través de una corresponsabilidad. Para el caso de Ocaña, se destacó que la persona asignada como enlace es de planta, siendo uno de los municipios que cumplen con ese compromiso.